Hola, soy Luz Mireia Martínez, vivo en la ciudad de Iriña del Mar, en Chile, en la quinta región y quiero invitarte a suscribirte a mi canal, ya que en él voy a estar entregando información útil para los viajeros ya que pertenezco a tres clubes de viajeros, a veces estoy tardes enteras respondiendo preguntas a mis amigos de los distintos clubes y una de las preguntas más frecuentes es cómo llegar a Machu Picchu te invito a que el video lo veas hasta el final, seas del país que sea, porque la instrucción que te voy a dar acá te sirve para cualquier persona de cualquier nacionalidad pero voy a partir con la explicación desde Chile, ya que soy chilena si tú estás acá, mi sugerencia es que tomes un avión hasta Arica y una vez que estés allí en Arica, en el aeropuerto, te sugiero no ir a la ciudad sino que desde el mismo aeropuerto te dirijas al paso fronterizo y hagas tu trámite de migración y te vas a tacnar de esta manera tú ahorras tiempo y dinero y una vez en tacna, algo bien importante vayas a una farmacia y te compres una cápsula que se llama Zorochipin que es para evitar el mal de altura y es importante que ahí mismo en tacna ya te tomes tu primera cápsula que esto es para regular un poquitito los glóbulos rojos y de ahí tienes dos opciones una es que te vayas por Arequipa y la otra es por Puno ambas tienen su atractivo en Arequipa, si pasas por ahí, tienes que no dejar de conocer el Cañón del Colca alrededor de la plaza vas a encontrar muchas agencias de turismo y te sugiero tomar el tour del Cañón del Colca e incluso yo tomé otro que es hacia unas empresas que venden chalecos igual te muestran un entorno muy bonito y la otra opción es por Puno en Puno vas a conocer el lago Titicaca ya ahí te sugiero que andes en las lanchas de Totora ya sea de Arequipa o de Puno vía Cusco te vas a Cusco y allí te sugiero tomar un combi a Santa Teresa en Santa Teresa en Santa Teresa puedes pernoctar dos, tres días allí en Santa Teresa te sugiero además de recorrer un poquitito el pequeño pueblo ahí de ir a las termas que están en Santa Teresa otra sugerencia que quiero darte antes de continuar con la explicación del viaje de lleno hacia Machu Picchu si tú viajas con menores de edad porque yo la primera vez que fui a Perú fui con mi hija y ella era menor de edad preocúpate de llevar la documentación necesaria ya aunque tú seas la mamá o el papá de un niño menor de edad debes llevar un certificado de nacimiento o algo que acredite que tú eres el padre y la madre no basta tu palabra no basta con que coincidan los apellidos ya para que no pases un mal rato porque yo la verdad lo pasé con mi hija porque no llevaba ninguna documentación yo llevaba la autorización del papá para llevarla pero no llevaba como acreditar que yo era la mamá ya un paréntesis en el video y como te decía si tú estás en Santa Teresa te recomiendo salir muy temprano la idea es que pases varias unas dos o tres noches ahí ¿por qué? porque así tú sales bien temprano y tienes donde dejar tu equipaje ya te vas a la hidroeléctrica ya en un taxi que ese trayecto es aproximadamente de una media hora y los taxis allí te cobran unos 5 soles 5 o 6 soles ¿ya? ya en la hidroeléctrica te vas a encontrar a un lado está la hidroeléctrica y al otro lado está un bosque ¿ya? y vas a encontrar una línea de tren esa línea de tren es muy corta a mitad de ese trayecto tú te vas a encontrar con una subida debidamente señalada a través de un bosque una vez que tú hayas subido ese bosque que son aproximadamente unos 100 metros te vas a encontrar con otra línea de tren y una vez saliendo a esa tienes que tomar a mano izquierda ahora soy Lumirella de Chile, Niña del Mar voy caminando en este momento por la línea del tren camino Machu Picchu aquí estoy siguiendo por la línea del tren quería mostrar un poquito la vegetación el agua refrescándolo un poquito con estas aguas transparentes cristalinas que bajan del cerro eso quería mostrar un poquito la vegetación que realmente el paisaje es precioso muy hermoso ese es el tren en que se transforma el trip a Machu Picchu nosotros súper cansador pero la verdad ha sido un paisaje maravilloso agua aves pájaros mariposas orugas caracoles muchas cosas lindas que hay que mirar una vegetación impresionante y ahí está el Machu Picchu ese es el tren este es un poquito el pueblo de Machu Picchu yo lo quiero mostrar porque siempre uno se hace la idea de que esto es todo campo y no es así ahora vamos en un minibus ya subiendo a la ruina de Machu Picchu en el Chacal y a la orilla se puede dar la toma del río bastante caudaloso y muy bravo el agua es muy torrentosa pero un entorno maravilloso la vegetación luchísima realmente vale la pena ya eso aquí estamos al final en la cima de esta excursión allá está el Guayna Picchu abajo se ve la la gran ciudad perdida de Machu Picchu que realmente impresionante esto me siento muy contenta muy cansada igual pero es una una satisfacción muy grande de estar aquí y de haberlo logrado eso los dejo con la vista de Machu Picchu nosotros vamos con un camino más cómodo junto al río que la verdad es muy claro y esto se nota es el río bastante caudaloso y bastante torrentoso seguimos por la línea del tren así que ahora ya vamos de vuelta tenemos que apurarnos correr porque nos puede brillar la noche antes que nos lleve la hidroeléctrica así que tenemos que probar bueno llevamos ya una hora y media caminando y hemos y ahora seguimos tratando para que no nos vaya a brillar la noche ahora vamos pasando por el puente ya de tren yo quiero mostrar que ahí está el tren la línea de tren ya y acá hay un paso peatonal que es seguro para nosotros los peatonos porque venimos caminando no tenemos que pasar por la línea del tren acá está el río que es bastante ancho caudaloso ya así que está el río acá aquí ahora vamos a hacer y eso el paisaje el entorno es precioso realmente es un trayecto que vale la pena hacerlo recorrer a pie es más bonito otra de las instrucciones que quiero darte ya es que igual no te demores mucho en el trayecto porque la verdad es que el entorno es muy bonito y uno se entusiasma tomando fotos ya porque lo importante es llegar para que no te pilles la noche de de regreso ya y así que y un detalle cuando vayas de ida no debes pasar por unos túneles unos 100 metros antes de los túneles a mano derecha tú vas a encontrar a través de unos árboles y arbustos que está un poco escondido un camino de tierra totalmente expedito que te lleva a aguas calientes así que ten esa precaución de que no debes pasar por los túneles y a tu regreso de Machu Picchu por supuesto anda a darte un relajo a las termas en Santa Teresa que la verdad es que a precios chileno el valor es aproximadamente de mil pesos o sea unos dos dólares la entrada y bien vale la pena porque son totalmente aguas termales totalmente bueno para la salud así que te las recomiendo no dejes de ir a verla de estar ahí y darte un gusto si este video te gustó y fue de utilidad dame un manito arriba compártelo con tus amigos viajeros y un detalle muy importante que antes de ir a Machu Picchu o de ir a cualquier lugar infórmate si está abierto porque todos estos lugares ya sea Machu Picchu Chan Chan las tumbas reales del Señor Recipano acá en Chile ya el parque turístico La Campana y así todos los lugares no sé los jardines botánicos tienen un periodo en que cierran para hacerle mantención así que es muy importante que averigües si es que a donde tú vas a ir está abierto está en temporada de servicio al público para que no te vayas a encontrar con la sorpresa de que puede estar cerrado por mantención así que muy importante eso porque tengo entendido que a Machu Picchu le van a hacer su mantención y va a estar un periodo cerrado ya así que ojo con eso ya y chao nos vemos en un siguiente tutorial déjame tu comentario hazme tu consulta y yo encantada te aclaro cualquier duda que puedas tener gracias